Hola, hola amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, desde que me levanté, andado con la pila bien encendida, hoy andamos en modo trabajador. Hay días que andamos en modo huevón, y días que andamos en modo, este, vámonos de paseo, pero hoy no, hoy estamos en modo trabajador. Este, pues nada, parte del maíz que teníamos se secó, entonces lo vamos a ir a recoger. Y, este, otra costa, llevo aquí la comida, ahí se comida, llevo el desayuno para los mozos, y, este, quiero decir, Inmer, estas son las vacaciones de Inmer, bueno, ya ustedes van a ver cómo ya van sus vacaciones allá en el trabajo. Este, creo que yo voy preparada porque creo que me voy a quedar, nena, júntame el sombrero, me voy a quedar ayudándoles a recogerlo. Este, yo sé que me van a decir que ya días no hacíamos como videos de lo que hacíamos y todo, el problema es que a veces va a irme solo por... Ponerlo porque ya vamos a recoger el sol. Ajá. ¿Poner? No, llévanlo para mientras, ponerme. Y ya veanme solo. Uh, uh, es que me da cosa. Ah, pues, este, lo que les quiero decir es que, entonces vamos a ir a... No venía porque saben que me hace daño el sol, y todas esas cosas, y hoy sí vamos a ir porque vamos a echar la mano en la trabajación. Así que nos vemos más adelantito. Alexia va ahí. Y miren, por ahí anda un carro. Creo que se quieren pasar ahí por abajo, pero está horrible. Horrible de horrendo. Ay, es que lo sacaste de abajo, mamá. Yo tenía que sacar de abajo. Los manos están duros. ¿Cómo van? Van a van. Va, aquí vamos ya. Alexia anda con gripecita, anda mechuda, anda en pijama. Yo no chisturé, y tenía un rato de calor, pero no me lo quité. No. Yo no chisturé. Bueno. Por allá viene el carro que viene de retroceso. ¡Qué miedo! Me dan miedo que vengan de retroceso los carros. Me dan miedo, me dan miedo. Bueno, ya casi llegamos a la milpa. Miren, amo esas florcitas de escampanilla. Me encantan esas florcitas. Miren. Esas y esas amarillitas son mis favoritas. Son flores silvestres. En, 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 ¿cómo se mande? En, en, ¿cómo se mande? ¡Y vamos! ¡Y vamos! Ya se mañó una. Ah. Quizás ya se mañó una. ¡Uuuh! ¡Ay! ¿Aquí harás la comida, pues? ¿Para dónde llevarás a ese carro? Mucho. ¿Vas a traer el maíz, viene? Sí. A 64 lo vamos a llevar. ¡Uuuh! ¡Uy! Tengo tomojo trabajando. Tengo, dice. Tengo, dice. Mira el rol. Ya anda buscando el monte. No, es que no hay. Solo hay. Vaya, dejen de pelear, pues. Oigan. Vaya, por ahí viene el camión. El camión. Y es uno de jalar arena, babosada. Está la tierra, la vamos a echar para estar ahí andando. Y para la leña se va a ir allí. Mira. Tirás de la verde y la cacha, dice Vladimir. Ya me imagino a Raúl recogiendo los granitos de arroz de ahí. Uno por uno. ¿Por qué es que pelean tanto vos con Vladimir, babosada? Así es. Ese es el amor que tienen. Aquí ella era la... ¿Cómo que te diga, babosada? Bichota. Mira. ¡Bravo! ¡Bravo! Que no le dieron ayer, digo, Rodrigo. Ahí cuento yo, ya lo me voy a llevar. Le vienen a la rastra. Nosotros venimos antes de que viniera. La de Mirna. Sí. Pero la anda Einer. ¿Cómo se llama él? Einer. Bueno, no vas a ir bajando. ¿Cómo la vas a ir? ¿Cómo la vas a ir? De dos centones lo van a matar. Ay, qué cerquita. Hay que ir. La banderita que le han puesto. Van, Nelly. Vamos a tapiscar nosotros también. Oye. Qué vergazo le ha caído a uno al carro. ¿Qué es la puerta? Vamos a tapiscar nosotros también. Porque si no, estos mozos no terminan. Si yo no les ayudo. No hay nada. ¿Quién te buscó? Por ahí. Los dueños. Ah, ¿de dónde los agasten? Sí. Ah, estás chula, la mazorca. Andas con tu hijo mayor, le decís. Ah, sí. ¿Quién te hacía? Rodrigo. ¿Cómo te digas, le habito? No. Yo no sé en qué se lo quieren llevar a este momento. Trajiste mal. Aquí hay un bebo chilebiscal, sí. Pero esta, con esta, la puedes pasar. Va. Vamos. Ya empezamos. Vamos. Vaya, vamos a ver al nene sacándome. Vaya, saco la primera. ¿Vaya, saco la primera? Vaya, saco la primera. Ah, sí. ¿Qué no tienen? Oigan, ustedes, para que no los boré. Sí, sí, sí. ¿Esto vaya arriba? Sí. ¿Ah? ¿Ah? Yo la voy a atrapasar. Mi pregunta es esa, ¿dónde la tiro? ¿Ah? Allá está, eh. Pájame la mano, ¿a que yo la voy a tirar? ¿No va a tirar? ¿La tiro ahí? Sí, ponela por ahí. Vaya ahí, ven. Así como esta, la vamos a ir tirando hacia allá, menú. Que esa ya no tiene manito. Solo la vamos a hacer así. Y vámonos. Vaya, déjalo yo. ¿Ah? Déjalo yo. Vaya, déjalo yo. Vaya, déjalo yo. Allá subiste, pues, el granotín. No les voy a hacer así. No les voy a hacer así. Vaya, déjalo yo. Que ese no le hacíamos odio. todo el que está así todo el que está haciendo ahora tenemos a nenita que allá anda anda echando el maíz en el saco porque hay que irlo echando también ahí está por allá está también tapiscando por allá anda Inver con el otro es el poste y yo aquí con lo mío ya hice esta y esta de aquí me falta esta así que seguimos hay gente ya tapisqué tres parvas tapisqué ah si vos ya estás tapiscado ahí tengo estos bichos que medio trabajan pero ya no escucha lo que te digo escucha lo que te digo medio que trabajan aquí en los plavos platicando con Pablo y Rodrigo es que no hables hijo del maíz papo y bicho pongas en las pilas yo no escuché cuando lo estabas hablando a mí hijo del maíz vos te dile a Raúl háblale vos a Raúl si pero al de la Ana no a mí pasmado Vladimir va que era el de la Ana no a mí al de la Ana era no a mí vaya donde les contesten los bichos allá al otro lado es divertido cuando uno está a un lado y el otro está al otro lado miren ya voy a venir de nuevo si va gente ya venimos tapiscamos un rato me voy porque está bien fuerte el sol y porque tengo que ir a arreglar las otras cosas porque va a venir el carro a recoger el maíz para llevarlo lo vamos a ir a tirar en un cementado para terminar de asolearlo porque lo estábamos recogiendo porque este para que no se lo termine de comer el animal porque lo está comiendo el animal así que aquí vamos vas cansado vámonos pues mi amor bueno vámonos gente